Te reconozco, valoro y respeto. Calendario Maya Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Jueves 25 de octubre del 2018 Tenemos el día de el sol cósmico. Oxlajun Ajao, el kin 260 de los 260 kines o días de el sol kin. Hoy finalizamos un nuevo giro galáctico. Un nuevo ciclo. Comenzamos otro nuevo ciclo. Grandes cambios. Aceptar el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio produce dolor. Y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Es la primera vez que salgo a caminar tan retirado de donde vivimos. Con Pacal, con Maya, están explorando en este espacio. Un lugar de la montaña. Y no nos habíamos apartado. Ya estaba dando vueltas usualmente ahí por donde vivimos. Porque hay mucho territorio de los perritos. Entonces era como conflicto. No pasaba 100 metros y ya había otro perro, otro perro y otro perro. Y ahora pues para ellos es algo maravilloso porque de alguna manera pues están conociendo algo nuevo. Y eso es explorar, ¿no? Me da mucho gusto que sin tener correa me siguen. Vean, los andan por todos lados, andan allá abajo. Y es algo maravilloso. Bueno, con el tono lunar cósmico 13, Oxlajún, trascendemos. Vivimos el momento presente. Y lo hacemos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de... La mat. La estrella. Ahí vienen otros amigos, vean. Pero son los perritos chiquitos. Ya fueron a encontrar. Les digo que por todos lo viste. No, no, nada. No, no, todo tranquilo. Ni le está haciendo nada. Pero así son. El perrito hasta hasta allá. Ay, güey. Mantener nuestra paz y nuestra armonía. Estos 13 días. Nuestra paz y nuestra armonía. Se pueden ver puestas a prueba. Usualmente, en situaciones desarmónicas, es la prueba de mantener la paz y la armonía. Es fácil mantener la paz y la armonía cuando todo está fluyendo. Pero cuando las cosas están desarmónicas, es cuando de alguna manera nos vemos puestos a prueba y mantener la paz y la armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz y nuestra armonía. Y lo hacemos a través de la energía del sol. Amando incondicionalmente, la mayoría de las personas condicionamos. Decimos que amamos incondicionalmente, especialmente porque suena bonito. Pero tenemos expectativas. Cuando se cumplen nuestras expectativas, fluimos. Amar incondicionalmente, si no se cumplen, tenemos conflicto. Amar incondicionalmente. Y bueno, también el sol nos recuerda que amar incondicionalmente no quiere decir el soportar abusos. Se nos enseña, no, si amas incondicionalmente, tienes que soportar todo tipo de abusos y así es, como mártir y no es así. La gente nos trata, no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Aprender a poner límites. Un excelente día. Si has estado en alguna situación que sientes abusiva, en alguna relación. Es muy probable que tú lo hayas permitido. O sea, no es culpa de la otra persona. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. El sol y la iluminación son los grandes iniciados en la cosmovisión maya. Son los hajao. Esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. El sufrimiento termina cuando despertamos. Para despertar es necesario aprender a liberar creencias que nos limitan. Es lo que más nos frena. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Y bueno, el tono lunar 13, oxlajón cósmico, es la vibración de la trascendencia, de la presencia, de los grandes cambios. A menudo los grandes cambios vienen acompañados de fuertes sacudidas. No es el final, es el comienzo. El cambio no produce dolor, es la resistencia, el cambio, ¿no? Entonces, aceptar el cambio. Fluir con el cambio. Mantenernos presentes en el aquí y ahora. Somos el momento. Y también trascender el ego. Que la mayoría somos egos caminando, ¿verdad? Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, del dinero, de los títulos. Y solamente son papeles que el alma en esta obra, gran obra, llamada Ovida, juega. A veces nos identificamos tanto con eso que creemos ser. No eres el doctor, no eres licenciado, soy licenciado. Es parte, es un papel que estás jugando. Nos guía la semilla, CAN, el sello solar maya número 4, representado por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. La semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan y poder de esa manera germinar y llegar a ser lo que es. Para los mayas nacemos como semilla. Y se nos brinda la vida para romper esas cáscaras y llegar a ser lo que realmente somos. Pero la mayoría no rompemos las cáscaras, trascendemos como semillas. Porque nos condicionan a buscar la seguridad constante, ¿verdad? Buscar seguridad en todo. Buscar seguridad en las relaciones, en el trabajo, en todo. Es como vivir en máxima seguridad. Así nos condicionan. Y nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. El de permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y que solamente se limita. No solamente así, pero a su entorno. Todo riesgo que tomamos tiene costos, pero también tiene beneficios. No hay riesgos con solamente costos. Aprender a poner en la balanza y de alguna manera tomar esos riesgos, ¿verdad? Romper esas cáscaras. Y es la tensión. Poner nuestra tensión. Como le dicen en inglés, como el mindfulness, ¿verdad? Estar en el aquí y ahora, pero prestar atención. Por eso me encanta venir a estos espacios. Porque de alguna manera... Vean, escuchen la tranquilidad. Maravilloso. Y me ayuda a poner más atención. Ser más consciente, ¿verdad? Verla maravilloso. Te das cuenta. Desde una flor, los insectos, los pájaros. Los perritos, todo, ¿verdad? Tan maravilloso. Y agradezco infinitamente todas las enseñanzas. Esta onda ha sido para mí de grandes cambios. Y realmente aprender a mantener mi paz y armonía. Y lo agradezco infinitamente. Y bueno, aquí ando explorando, mordiendo todo lo que puede, como siempre. Que lo amo. Y bueno, ¿verdad, mijo? Este también, ¿verdad, preciosa? Y bueno, continuamos. Terminamos la onda encantada de la estrella. De la mat. Trece días que se nos invitó a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. Trece días que se nos invitó a practicar arte, ¿verdad? Estar en un estado creativo. Trece días que se nos recuerda que la mayor obra de arte que vamos a crear como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación. No hay más. Para eso estamos aquí. Vamos a comenzar un nuevo giro galáctico. Una nueva onda encantada con el dragón magnético. Terminamos nuevamente y empezamos con el dragón magnético, la fuente, la nutrición, el nacimiento, el confiar, el agradecer. Nada nos falta en nuestro camino. Y bueno, gratitud infinita. Estoy llevando a cabo un curso de Solkin, Calendario Maya Solkin, de una manera simple. Aprende a manejar más el calendario Maya Solkin, a sacar quines, a hacer lecturas, cruz de oráculo, quina análogo, quina destino, antípoda. Cómo sacar una onda encantada que a menudo puede ser un poco confuso, ¿verdad? Cómo leerla. Son dos días, el sábado 27 y el domingo 28, 11 a.m. a 2 p.m. ambos días, 3 horas, o sea, un total de 6 horas. Y vas a saber, sabiendo, teniendo realmente un conocimiento práctico del Solkin. Se incluye el material, videos, e-books, aplicaciones, etc. Nunca había hecho esto y estoy muy motivado a empezar a hacerlo los fines de semana. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de tus tendencias, acerca de cómo integrar tu cualidad, si estás repitiendo patrones, atrayendo las mismas personas. Mejora tu vida, conoce tus dones, tus desafíos, retos a través de una sabiduría ancestral. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Si te interesa nuevamente, visita factormaya.com o astrologiamaya.com, llenándose todo del lodo, el pacal. Gratitud infinita, lo reconozco, valoro y respeto. Feliz nuevo giro galáctico, que todo fluya. Gracias a todas las personas que han compartido. Mi madre, bueno, como saben, trascendió. Bueno, está en un mejor plano y agradezco el tiempo compartir con ella y todo el apoyo. Allá hay un perrito que ha estado desde hace rato, allá nada más viendo, véanle. Bien curioso, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, volvete. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Los reconozco, valoro y respeto en la queja. Vámonos. Seguir caminando, chavos, ahí vienen. Seguir caminando, mijo. Véngase, vámonos. 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 Gracias.